Por otra parte, trabaja la Unidad Académica de Agricultura de La Guana en un proyecto de investigación financiado por el Programa de Mejoramiento al Profesorado. Conozcamos de qué se trata. Evaluar la extracción nutrimental de chile húngaro y chile caribe, con el que se pretende obtener las curvas de extracción y asociarlas con el rendimiento para poder formular dosis de fertilización, es el proyecto de investigación financiado por el Programa de Mejoramiento al Profesorado PROMEP, en el que trabaja la Unidad Académica de Agricultura de la Universidad Autónoma de Nayarit. Consiste básicamente en muestrar las plantas conforme van creciendo en sus diferentes etapas de floración, fructificación, cosecha. Tomamos muestras de tejido, las mandamos al laboratorio, medimos su contenido nutrimental, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, fierro, boro, molibdeno, manganeso y zinc. Y después esto lo asociamos con el máximo rendimiento y esto ya podemos asociarlo con el requerimiento nutrimental del cultivo y de esa manera formular dosis de fertilización, tanto para campo abierto como en cultivos hidropónicos. Con esta investigación se obtendrá el cultivo con la dosis mínima de fertilización con máximos rendimientos, evitando no solo un ahorro económico significativo, sino con impacto a favor del medio ambiente, evitando exceso de contaminantes. Estamos usando un sistema de cultivo sin suelo, que en este caso es cultivo en sustrato. Usamos tesontle como sustrato, el cual es inorgánico y nosotros le agregamos los nutrientes con una solución nutritiva. Una solución estándar del 100% y estamos explorando en 25%, 50%, 75%, 100% y 125%. De tal manera que nos permita tener diferentes concentraciones, evaluar el rendimiento en esas concentraciones y después obtener, como mencioné al principio, las curvas de crecimiento. Los fertilizantes usados en la investigación, añadió el académico, son de tipo comercial altamente solubles. Con imágenes de Fabiana Reola, reportó para Nuestro Tiempo Blanca Elena Díaz. Continúa la Unidad Académica de Agricultura trabajando en la investigación. Continúa la Unidad Académica de Agricultura